El vertedero de Duquesa, que tiene más de 30 años, está localizado en Santo Domingo Norte, o sea, pertenece a la demarcación de Santo Domingo Norte, y recibe diariamente 4.200, 3.900, a veces un sub un poco más de toneladas de basura. Eso es lo que produce todo el Gran Santo Domingo, y en algún momento llegó a abarcar el área también de Pedrobrán y algunos otros municipios. Eso estamos hablando de 200 y pico de camiones diarios de basura que entran allá sin segregarse, con contenido médico, con contenido químico y todo tipo de inorgánicos que pueden ser, y la mayoría son flamables. Entonces, Duquesa, en los años 2014 al 2017 más o menos, fue adquirido por un billonario internacional inversionista llamado Michael Leachin. La persona con una contraparte dominicana que adquirió el 20% de acuerdo de todas las leyes, adquirió la contrata de operación del vertedero y los terrenos donde está el vertedero. Eso pasó por el Senado y por todo lo demás, y tiene todos sus papeles básicamente correctos. La Lajun, que era la empresa que lo administraba, durante esta administración decidió empezar a invertir en el vertedero. Se tenía contemplado hacer cuatro grandes proyectos. Número uno, una gran planta de reciclaje con capacidad de producir o reprocesar todo lo que había en cuanto a plásticos dentro del vertedero. Dígase, en Duquesa, diariamente se pueden sacar por encima del medio millón de libras, o sea, 500 mil libras de plástico. Esos son inorgánicos, pero también se sacan por encima de las 100 toneladas de cartón y papel, y así sucesivamente. Metales casi no llega porque los camiones los sacan antes cuando están recogiendo la basura. para hacer dinero, porque es lo más pesado y es por libras que todo se maneja. Dentro de Duquesa hay 900 o 950 buzos trabajando actualmente todos los días. Esas personas van a buscar el sustento de su familia, sacando materiales y todo lo demás. Cuando la Lajun asumió la dirección del vertedero, el vertedero tenía un promedio de 1 a 1.8 muertes mensuales. Significa que mensualmente, fácilmente, se movían dos personas aplastados por un tractor, algunas riñas entre grupos armados dentro y controles y luchas de poder. En Durante 3i se propagaban constantemente pequeños incendios. La Lajun se enfocó primero en desarmar la población interna del vertedero y en empezar inmediatamente la construcción de una planta de reciclaje que en su momento era la más grande del país y es la más grande del Caribe y de parte de Latinoamérica. La planta llegó a funcionar desde el final de 2015 hasta el 2017 y producía alrededor de 1.5 a 2 millones de libras mensuales de hojuelas plásticas, o sea, de material exportable, dándole sustento a las 900 familias de buzos que habían dentro de Duquesa y dándole el sustento a más de 150 empleados que tenía la Lajun en ese proyecto. Adicional a eso, el vertedero se acondicionó. Resulta que la basura se va compactando, o sea, se va tirando una loma de basura una encima de otra y luego se va pasando un rodillo o un Gredar, un CAT-8, un tractor, para que vaya compactando la basura y haga menos volumen. Pero un metro cúbico de arena no es lo mismo que un metro cúbico de basura. El de basura solo se compacta un 60%, a veces 70, 80, dependiendo del contenido inorgánico. Cada vez que tú tienes aproximadamente de 3 a 5 metros de altura de basura, tú entonces debes tirar de una capa de caliche o algún otro, algún otro, digamos, material que cubra de aproximadamente 80 centímetros y compactarlo. O sea, tiraste basura, le pasaste el tractor, después tiraste basura y la compactaste con tierra o caliche o lo que sea. De esa manera y con unas tuberías que existían en el momento, se extraen los gases y se extraen y se evitan estos problemas de ahora. Luego del 2017, los ayuntamientos, más que nada el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que no paga para vertir la basura, y el de Santo Domingo Este, que tenía deudas inmensas, empezaron a incumplir todavía más en los pagos. Y el vertedero dejó de tener sentido para sus inversionistas, porque se estaba perdiendo dinero. Pero la operación de Duquesa cuesta alrededor de 15 millones de pesos. O sea, tú coges la basura, tirarle en un solar, como la gente lo ve, y pasarle por arriba con un tractor todo el día y tener el empleo manito de eso, salen 15 millones de pesos. Y lamentablemente la empresa ya estaba cansada de subsidiar cada vez que exigía su pago. Entonces lo que se le hacía era que se le pedía cohiba, que se le cobraba peaje, por eso. Y los propietarios decidieron negociar con los ayuntamientos. Y se negoció y se firmó un documento, acatando un pequeño aumento en el tipping fee, que es el costo por tonelada vertida en el vertedero, que internacionalmente sobrepasa los 6 dólares por tonelada. En nuestro país no se llega a 2 dólares. Entonces, además de los 2 dólares, no lo pagaban. Se firmó ese documento e inmediatamente se empezó a incumplir. La única o el único ayuntamiento o alcaldía que sí manejó y sí siguió pagando es el del Distrito Nacional, que pagaba como 7 millones y subió a 10 millones su cuota. Nunca han incumplido el pago, gracias a Dios. Entonces, estos ayuntamientos, liderados por la Liga Municipal, liderados por Domingo Contredas, el perdedor de los comicios ahora, alcalde o corredor hacia alcalde por el PLD, junto con Domínguez Berito, que ostentaba el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro de Medio Ambiente y otras entidades, empezaron con un tema legal y forzaron a la Lajun a salir del país. Porque la Lajun, sencillamente, lo que hizo fue que redujo sus operaciones para mantener los costos por lo menos y dejar de perder dinero. Entonces, se tenían cuatro tractores, se pusieron dos. Si había un horario de vertido de 24 horas, lo limitaron a las 5 de la tarde y eliminaron uno o dos turnos. Una decisión que, es cierto, afectó mucho al Gran Santo Domingo porque se acumuló la basura o habían grandes filas para los camiones de entrada a vertir. Pero una decisión desde el punto de vista de negocio es correcta, porque si no te están pagando y te están violentando los acuerdos que acabas de suscribir, tú no tienes cómo cumplir o deber de cumplir tampoco. Y entonces se expulsa a la Lajun. La empresa Lajun pone una demanda internacional por 300 millones de dólares, la cual sigue activa y en cualquier momento, digo yo, que pudiese afectar al país y haya que pagar quizás no 300 millones, pero sí una indemnización grande, porque ellos tenían y tienen todos los documentos, los pagos y todos realizados al día. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Y es lo que nos atañe. El gobierno y las entidades denominaron una especie de cabildo director del vertedero de Duquesa. A la cabeza, un técnico que tiene toda la vida en medio ambiente llamado Flores Chang, experto en residuos sólidos. Bueno, ellos dicen que él es experto y él también dice que él es experto. Estas personas están administrando el vertedero desde aproximadamente principios del 2018 o antes. Durante estas labores de administración, estas personas se han limitado sencillamente a entrar y vertir los camiones donde sea. Han creado celdas improvisadas, las celdas son las áreas donde se debe vertir la basura para después taparla. Eso tiene un orden y una forma de hacerlo. Ellos sencillamente se han limitado a vertir camiones de basura, uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. Y todo el terreno y la infraestructura que se había construido y se había diseñado se ha eliminado. De hecho, Duquesa cuenta con una mina de caliche. Queda de donde se extraía el mismo material para evitar costos, para tapar la basura. Y ellos tienen más de un año que no tapas la basura, que no la tapan. Entonces, un área tan grande, Duquesa tiene más de un millón de metros cuadrados, pero ahora mismo tiene incendiado más de un 15%, o sea, más de 150 mil metros cuadrados. Entonces, sencillamente lo que han hecho es que no han tapado la basura y eso se va acumulando. Eso va generando gases y eso va generando condiciones propicias para que ahora con el calor, con la brisa caliente y con tanto sol pueda haber combustión. Eso es la teoría que se maneja. Sin embargo, no es la teoría a la que yo apunto. Un incendio de esta magnitud en tantos puntos diferentes como se ha observado, porque los cuatro puntos cardinales están encendidos y no es que está controlado. Está actualmente encendido en muchísimos puntos y expandiéndose. Un incendio como este viene de manos criminales. Sea algún grupo económico que se ha visto perjudicado por la nueva administración, sea para perjudicar a los nuevos alcaldes electos de partidos opositores y entonces de esta manera que su gestión no se vea tan eficiente, sea porque hay inconformidad en el manejo actual del vertedero, por cualquier motivo. Pero hay manos criminales detrás de esto, porque sencillamente es imposible que se encienda en tantos puntos de manera simultánea que no están conectados. ¿Cuál es la solución? Hay que meter tractores, no retropalas como están metiendo retroacabadoras, tractores paralelos a hacer caminos como si fuese abriendo una calle para crear un distanciamiento entre una zona incendiada y la no incendiada de varios metros de distancia. Ya después de esto, que el incendio corte su avance, entonces hay que empezar a trabajar. Ya el agua no hace nada porque el agua lo que hace es caerla encima y empieza a generar humo. Ahora lo que hay que hacer es tapar todo eso urgentemente, meter material de relleno, remover y hacer cortes, que es mover la basura por lo menos un metro para que eso respire e inmediatamente cubrirla con un relleno de caliche o tierra. Lastimosamente las autoridades, ninguna, está haciendo esto. Lo que se está haciendo es tirándole agüita con helicópteros, eso es una pérdida de tiempo. Eso es un carnaval básicamente, pan y circo. También se están metiendo retropalas que son ineficientes porque la de aquí una retropala, que una retroexcavadora te puede mover es lentísimo. Además, ahí lo que está ganando un contratista, muchísimo dinero por meter ese equipo ahí y tirándole agua, desperdiciando agua en puntos donde ya está apagado, donde lo que está es fuego subterráneo, que con el agua tú no vas a hacer nada. Vamos a tener varios meses de humo. La razón por la que el humo entra en la madrugada es porque el viento cambia de norte a sur y trae el humo. Y en esta noche tuvimos una noche fresca, producto de un día que se la pasó parcialmente nublado y los gases más fríos hace presión para que los gases calientes no asciendan tan rápido. Entonces el humo se queda retenido. Ya a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, siempre cambia la brisa y va a estar despejado. Pero el incendio sigue subiendo, sigue creciendo y nos seguirá afectando muchos meses más. Gracias. 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 Gracias.